Hola, muy buenos días allá en el estudio. Ya estamos aquí preparándonos con el grupo Máxima Gerencia y ellos los van a ver ustedes toda la semana aquí por Tres Gruperos. Recuerde, para toda la gente, a la una de la tarde, recuerde, ellos son... ¡Máxima Gerencia! Y nosotros somos Tres Gruperos. Recuerde, hoy a la una allá en el estudio. ¡Saludos! ¡Hola Mexicali!